... observada, muy adentro y en el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno ¡Vale, cómo dice! Y volar, y volar, y tan lejos donde nadie nos destruya el pensamiento Volar, y volar, sin miedo como palomas libres, palomas libres como el viento y vivir, vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento soñar, y soñar, y desierto en un mundo sin brazos, sin colores sin momento, y sin angustia Si opongamos en nuestra habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en mi sabote Rueda por el ocho de mi cama ya desierta es la mejor solución para el dolor de cabeza Ay, los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa